Alerta noticia flash de Estados Unidos de América y del mundo entero. Mis amigos esto es muy serio, algunas de las posibles repercusiones y consecuencias futuras para la humanidad en general por la decisión irresponsable del presidente Biden, de movilizar y enviar 3.000 reservistas a Europa, para contribuir a la defensa del flanco oriental de la OTAN frente a la inestabilidad provocada por la usurpación rusa son. Primero, una amenaza para la paz, la seguridad y la justicia internacionales al infringir Rusia la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional y poner en riesgo la arquitectura de la seguridad global. Segundo, una catástrofe para los derechos humanos al causar Rusia fallecimientos y heridas de civiles, hostigamientos indiscriminados contra zonas e infraestructura de carácter civil y infringimiento del derecho humanitario. Tercero, una crisis humanitaria y de desplazamiento al generar Rusia una oleada de refugiados que necesitan protección, asistencia y acceso a servicios básicos en otros países. Cuarto, una crisis alimentaria al afectar Rusia a la producción y el comercio de granos esenciales para la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo, especialmente en África y los países menos adelantados. Quinto, una crisis energética al impactar Rusia en el suministro y el precio del gas natural y el petróleo, que son vitales para el funcionamiento de las economías y las industrias de muchos países. Sexto, una crisis financiera al provocar Rusia una mayor inflación, una mayor carga de la deuda y una mayor vulnerabilidad económica de los países en desarrollo, que ya estaban sufriendo los efectos de la emergencia sanitaria. Séptimo, un conflicto a escala mundial. Y tú dime qué opinas. Dios nos proteja a todos de este futuro caótico.